Mi querido Néstor, bueno si seguimos con mucho más de portadas al día y ha llegado el momento de disfrutar de uno de los segmentos preferidos por nosotras las chicas siempre bella donde aprenderemos técnicas de cómo aplicar el blush o colorete siguiendo los fabulosos tips del maquillador Jorge Matamoros. ¿Están preparados? Vamos a verlo. Hola, soy Jorge Matamoros, maquillador profesional y hoy vas a aprender cómo aplicarte de forma correcta el colorete. El error más común a la hora de aplicar un colorete es empezar desde el pómulo hacia afuera y es totalmente al contrario. Hay que aplicar el golpe de color en la parte más extrema y desde la patilla. Vamos bajando sobre el pómulo y cuando llegamos hasta aquí, sonríe, vamos a rellenar el pómulo para lograr ese efecto de piel rozagante y jugosa. Y como siempre, el último tip, vamos a agarrar el colorete y lo vamos a aplicar sobre la nariz en el centro para crear ese efecto que me encanta, que es el efecto que deja un día de playa. Y recuerda que la belleza está en la actitud. Bueno, chicas, ya ven, para todas las que se aplican el rubor del cachetito hacia atrás, todo mal con nosotras. Gracias, querido, por siempre compartir esos excelentes...